Volver al campus de la universidad, pues para mí indudablemente es volver a momentos que disfruté mucho, sobre todo con los amigos, con los compañeros. Recuerdo venirnos a recostar aquí al lado del lago, a seguir hablando, a comentar lo que habíamos visto en clase, a disfrutar un poco de la compañía, de que teníamos los unos con los otros. Soy Johnny Javier Orejuela Gómez, egresado en Psicología y de la Maestría de Sociología de esta, la Universidad del Valle. Actualmente soy profesor titular y jefe del Programa de Psicología de la Universidad de AFIT en Medellín. Yo tengo orgullo de decir que yo he publicado por lo menos 20 libros y el último que he producido se llama Clínica del Trabajo, el malestar subjetivo derivado de la fragmentación laboral. Creo que una de las marcas diferenciadoras de un egresado de la Universidad del Valle es sobre todo el desarrollo y una reflexión crítica, esa capacidad que nosotros tenemos de someter las cosas a análisis, de revisarlas críticamente. La Universidad del Valle se encargó de formar los cuadros docentes de las universidades privadas y yo creo que en parte esa es una de sus funciones sociales también, habernos formado nosotros bien aquí dentro del campus para después salir y ser nosotros los que formamos en otros ámbitos por fuera de la universidad pública. Lo que más me gusta de ser regresado a la Universidad del Valle es que de todas maneras es innegable el orgullo, ¿cierto? Es el alma mater de referencia en la región, una de las mejores universidades del país. Yo no puedo decir sino que para mí ha sido una ventaja ser regresado porque siempre creo que la Universidad del Valle es como si yo no tuviera que explicar nada más. Ya se sabe en sí mismo, digamos, de la calidad cámica de la que yo he sido, digamos, parte. Se sabe que, digamos, me formé en un buen claustro universitario. Pero sobre todo van a saber que yo soy una persona que tiene un alto sentido, digamos, de la reflexión, del análisis y del rigor. Yo creo que lo que más valoran de nosotros es el rigor, con la confianza de que lo he podido hacer bien y que eso es reconocido en el exterior por los colegas. Soy regresado, soy Univalle. Univalle.